Durante años las tarifas de transporte en una Argentina que también tenía inflación del quichenerismo no se tocaron, falta de infraestructura, tuvimos un accidente trágico consecuencia de eso y tuvimos accidentes todos los días o situaciones muy negativas todos los días por la falta de inversión en infraestructura que muchas de esas no se conocen como cuando el colectivo no puede entrar porque la calle es de tierra, porque no se pavimenta y la mamá no puede llevar a su hijo al colegio. Pero eso es parte de la tragedia que vivimos, que esas tragedias individuales no se ven y que fue consecuencia de todo esto mal que hizo, entre otras cosas, el transporte del quichenerismo. Nosotros estamos resolviendo esto de una forma gradual, acompañándonos a los más vulnerables, a los que más viajan, sabiendo que cuando anunciamos que aumenta el transporte es una noticia que no le gusta a nadie y que claramente la gente prefiere que no suceda. Pero este cuadro que se anunció de transporte y también de aumento de luz y de gas, ¿es así? ¿Se queda así? ¿Es así? ¿Se queda así? No hay que esperar sorpresas. Y lo que dimos también, porque ahora, para que haya una previsibilidad, se puede hacer el 27, se puede hacer el 3 de enero, digamos, me parece que eso es anecdótico dentro de... Pero la gente lo puede tomar para su contabilidad y decir, bueno, nos dijeron que entre esta fecha y esta fecha son estos porcentajes de aumento, si son esos, no es que después se van a modificar. Son esos, obviamente están bajo ciertos criterios que creemos que no van a cambiar, por lo tanto, podemos afirmar que esos son los aumentos que van a regir durante el año que viene. ¡Gracias!